Santiago de Cuba rinde homenaje al eterno comandante Fidel Castro Rus, quien a siete años de su desaparición física vive en el alma de un país que defiende legado. En el cementerio patrimonial Santifigenia de la Ciudad Héroe se realizó tributo en ceremonia de cambio de guardia de honor en el sendero de los padres fundadores de la nación y el depósito de flores ante el monolito que reposan sus cenizas. A nombre del pueblo cubano encabezaron el tributo Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, José Ramón Monteagudo Ruiz, primer secretario de esta provincia, y Lázaro Espósito Canto, héroe del trabajo de la república, acompañados de dirigentes de organizaciones políticas y de masas, así como representación de la sociedad santiaguera. Es importante recordar a Fidel todos los días, desde el día a día, precisamente por lo que representa para los jóvenes y por lo que él ha conquistado para nosotros, para que nosotros tengamos una revolución como esta, donde nosotros somos protagonistas, evidentemente, tiene que ser contundente. Sí, continúan hasta la muerte. Fidel para mí es un padre. Fidel es el padre de Cuba y del mundo entero. Fidel en cada escuela, en cada centro de trabajo, en cada hospital, ahí está su pensamiento. Compromiso de generaciones que fortalecen continuidad de proceso social y político en un país que hoy reverencia a Fidel a siete años de su desaparición física, quien hizo la obra más grande, más justa. José Vladimir Pérez e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.